Queridos amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo, Santa Cruz de la Sierra. En este momento tiene una temperatura actual comenzando la jornada de 24 grados. La mínima en la madrugada fue 21, la máxima llegará hasta los 34, con vientos que soplan del norte. Una intensidad que supera los 25 kilómetros por hora. Gracias por informarse con la revista, enseguida estaremos mostrándoles más de lo que pasa en nuestro país. Montero al norte, 23 grados la temperatura actual, 22 teníamos en la madrugada, 35 será la máxima. Estamos a 5 de noviembre en esta jornada de paro indefinido. Camiri, 21 grados la temperatura actual con lluvias, 20 fue la mínima, 28 será la máxima. Seguimos por favor para mostrarles el clima en Valle Grande. Pronóstico de lluvias también, 14 grados la temperatura actual, 13 fue la mínima, la máxima será de 21. Les pido por favor que vengan conmigo hasta Roboré al este. La temperatura actual 25 grados, la máxima para hoy llegará a los 38. Ya en la madrugada teníamos una mínima de 24 grados. Continuamos por favor, esto sucede en San Ignacio. Cielo despejado en la zona, 25 grados la temperatura hasta el momento, 24 fue la mínima, la máxima será de 36. Miren por favor lo que sucede hoy en Puerto Suárez. La temperatura mínima 24 grados, la actual 26, la máxima 39. Enseguida tendremos más noticias para todos ustedes amigos, pero es importante que sepan cómo estará el clima a partir de mañana miércoles en Santa Cruz de la Sierra. La mínima 22, la máxima 33 grados. Jueves no se descarta que tengamos lluvias, 21 grados la mínima, 33 por la tarde. Viernes al despertar 21 por la tarde, 32. Para el sábado, 22 grados en la madrugada, 32 por la tarde. Domingo pronóstico también de chubascos, 21 grados en la madrugada, 30 sería la máxima. Gracias amigos por acompañarnos, continuamos con noticias en la revista.